Okaeri y bienvenidos a un nuevo vídeo de Membres de Sayuri. Hoy estoy aquí al lado de esta figura tan hermosísima del viaje de Chihiro porque el vídeo de hoy es sobre el 20 aniversario de la película, que ha sido este año, han hecho 20 años desde que se estrenó en Japón y entonces han sacado muchos productos, además de los que os voy a enseñar y os voy a enseñar solamente los productos más exclusivos y limitados que han salido y os voy a decir lo que he comprado yo. Esta figura por ejemplo no es oficial de Ghibli, es de... no me acuerdo como se llamaba el estudio, ya os lo pondré aquí. Me la compré en Favor GKey, donde os dije que también había cogido a Kero porque estuve buscándola y fue una suerte poder encontrar una unidad que quedaba disponible, así que la tuve aquí. Y dije qué mejor manera de celebrar el 20 aniversario con esta figura tan preciosa que luego la enseñaré más de cerca. Porque los productos que han salido son una pasada, pero ya veréis que no me he vuelto loca comprando como me pasó con otros aniversarios, por ejemplo el de Totoro o el de Kiki, que se me fue un poco la mano y al final compré cosas que luego las acabé vendiendo. Pero como ahora estoy en modo Mao, Mao quiere decirse modo ahorro on, ¿vale? Pues entonces, oye, que me he centrado y he comprado muy poco. Os lo voy a enseñar en un momentito. Las bolsas donde ofrecen estos productos oficiales de Ghibli, yo ya os lo he dicho muchas veces, es Café de Donguri y Donguri Sora. Donguri Sora, digamos, es la tienda más especial, más exclusiva, donde venden más productos y donde hacen muchos regalos cuando son los aniversarios. Entonces, con las compras del viaje de Chihiro por el aniversario, había dos, digamos, dos tandas de productos que salieron primero. La primera tanda de productos podías conseguir gratis si gastabas tanto esta bolsa y con el segundo, pues podías conseguir gratis este PaiPai. Que yo este PaiPai lo quería, tenía muchas ganas de tenerlo. Pero luego dije, claro, pero si tienes que gastar más de 8.000 yenes, yo solo quería una cosa, pero entonces dije, bueno, si sumo esto con esto y luego al final esto, pues me lo ve y dije, mira, es igual. No, no me lo quedo. Tengo mi PaiPai de Totoro que ya me sirve. ¿Por qué gastar más para conseguirlo? Sí, es lo que hacen, lo hacen expresamente para eso, para que tú gastes y tengas ya el producto y digamos que tengas el regalo. Por eso lo hacen. Pero yo me conciencié y dije, no, que yo solo quiero comprar esto. Y sí, señores, solo he comprado una cosa. Porque os voy a enseñar las cosas más exclusivas y limitadas. Hay otros productos, podéis verlo en las webs de Chihiro. Hay un montón. Han sacado también llaveros y muchas cosas, pero las cosas más exclusivas de este aniversario han sido. Primero, estas figuras para poner accesorios que yo compré hace, bueno, todo el aniversario de Niki, la prendida de Bruja, compré también, pero son pequeñas y entonces en mi, digamos, en mi habitación ya no quedaban bien. Porque al ser tan pequeñas, entonces lo tenía que colocar con otra cosa, entonces se acumulaba y no. Lo vendí. Lo acabé comprando y lo vendí los de Gigi, por ejemplo este, que era una monada, pero los acabé vendiendo. Entonces, claro, me encantaba el de Sin Cara comiendo el pastel allí en casa de Ceniva, pero dije, lo vas a comprar, lo voy a poner aquí, pero será muy pequeño y dirás, ¿por qué lo he comprado? Pues véndelo y entonces volveré otra vez al bucle este de compra-venta porque no lo quiero, no me gusta, es demasiado pequeño. No. Pues bueno, este era uno de los productos. Otro de los productos eran estos relojes. Estos relojes son muy chulos, pero yo relojes me he comprado alguno, alguna vez, pero no lo uso durante un mes o así y luego ya me lo quito porque es que o me molesta o no lo puedo poner, no me lo puedo poner si trabajo y entonces nada, pero son estos relojes tan chulos que son exclusivos de aniversario. El producto más caro que ha salido de este aniversario es el sello de Ceniva, el sello que Haku coge, bueno, que roba, que luego hay el bichito y todo ese, bueno, ya sabéis la historia, pues el sello de Ceniva cuesta 200 euros porque está hecho con no sé qué piedra y no sé qué historia, pero yo creo que es un sello, es igual que la película, el tamaño. Está muy chulo, sí, es muy representativo de la película, pero no, 200 euros yo no lo pagaba. A ver si hubiera sido más económico, entonces diría, pues sí, lo coges y lo pones aquí porque justo es cuando le va a devolver el sello a Ceniva, cuando vuelve a encontrarse a Haku en esta escena. Digo, pues no, está muy bien, es un producto, pues para los adultos, para que quieran tener ese sello, tiene, digamos, debajo también la, bueno, la marca de Ceniva. Está muy bien, ya sabéis que en Japón los sellos sirven para, son firmas, digamos, son como las firmas, como nosotros los denéis, pues ahí los sellos y está muy chulo, pero es demasiado caro. Otro producto que este yo me pensaba que me gustaría mucho, pero al final no. Tenemos aquí, es la luz, digamos, la luz que acompaña a a Chihiro, a Shinkara, a Bo y a Pajarito, los acompaña desde la estación de tren hasta casa de Ceniva, es este, digamos, el faro este con pie, que resulta que este faro, si no lo sabíais, es, digamos, la imagen que quise interpretar Hayami Asaki para representar la luz de Luxo, el Luxo de Pixar, y entonces por eso tiene, digamos, es como una luz con una mano, y es muy chulo. Mira, lo tengo aquí, está aquí el pequeñito este, pero es que me da un poco de creepy, me da un poco de cosa, porque está demasiado bien hecha la mano, no es muy, muy como en la película. No sé, a mí no me convenció, y mejor, si creo que es un tamaño así, pues lo puedes poner en el escritorio, con la luz, y tenía ganas de tenerlo, pero es que no me... ¿Vosotros qué creéis? Es que no, no pegaría, no me acaba de gustar, si vales la mano con un guante y la farola, pero no me convenció, la verdad, así que mejor, porque es una cosa que me ahorro, y esto sí que si lo comprabas aún no salía, saldrá, no sé si de aquí dos meses o así, pero este era otro de los productos. Después, otro de los productos también exclusivos de este aniversario, era esta hucha de sin cara. Si recordáis, yo tengo esta. Esta fue la primera hucha de sin cara que salió, os lo vuelvo a enseñar, tenéis un vídeo en la lista de producción de Strygibri, lo podéis encontrar más rápidamente. Es la hucha de sin cara que vas poniendo las monedas y se las va comiendo. Vale, pues entonces han hecho este año uno más potente, con más música, que sube primero un abrazo y luego sube el otro con el plato, con las monedas. Está muy bien, esto estuve a punto de comprarlo, pero dije, esta se la quedó a mi hijo, la otra que la pondré aquí. Me hacía mucha gracia, decir, sí que quería, pero es que luego pasará como tantas cosas que al final las compro y no las pongo y entonces tengo que guardarlas en un armario, en una caja y dije, mira, es igual, mira, modo mago, dejémoslo estar. Voy a coger lo que me gusta y ya está. Así que esto era uno de los productos que sí que sí iba a coger para poder conseguir el paipai de sin cara y del logo de aniversario, pero dije, no, hice bien porque así no gasté tanto. Y el último producto que ya veis, todos estos no los he comprado, todos los que os he ido enseñando, pero el único producto que sí que he comprado y me llegó ayer mismo es... Bo, Bo con mosquito, con mosquito no, Bo con pajarito, que Bo ya sabéis que es el bebé de Yubaba, que Zeniva transformó en un ragdón, cuando va, bueno, que Haku va con el sello, digamos, la boca, bueno, la boca no se lo había tragado y van todos los pajaritos aquellos de papel a buscarlo, entonces entra allí en la casa de baños, bueno, ya lo sabéis. Entonces, Zeniva, que está en uno de sus papelitos, pues transforma al bebé en un ratón y a Urraca, el bicho es el cuervo ese con cara de Yubaba, pues lo transforma en pajarito, que para mí es un mosquito porque hace... Bueno, pues tenemos aquí la figura a tamaño real de Bo y pajarito, y claro, yo no había pensado, claro, es un ratón, va en el hombro de Chihiro, Chihiro es una niña, es pequeño. El precio es de 4.950, sí, 4.950 yenes, que al cambio son unos 40 euros, dices, uff, ha sido caro por lo pequeño que es, sí, porque yo me lo esperaba más grande, y yo me esperaba, no sé, algo así, algo así, y no, su tamaño es este, bueno, ahora lo vais a ver, primero os enseño la caja, sí, que solo he comprado una cosa, ¿os lo podéis creer? Yo no, pero es que ya me pagué, ya me gasté mucho en esta figura, y la verdad, con todos los productos que os he enseñado así más exclusivos, que yo pensaba que sacarían algo así más chulo, el diorama a través de la casa de baños, algo más, uff, impresionante, porque claro, el viaje de Chihiro es el viaje de Chihiro, supongo que en el 30 aniversario, que es cuando hacen más productos más espectaculares, entonces eran algo así, pero bueno, como ya compré esto, hacía relativamente poco, y dije, no, me centro en lo que únicamente que quería, yo quería tener un personaje a escala 1-1, a escala real de Chihiro, no me gustaba la farola, pero este sí que lo quería tener, y está ahí colocado con las figuras de escala 1-1 de Totoro y de Gigi, que esas son, también son del aniversario de cada película, y bueno, tenéis aquí la caja, ¿veis? Que es muy mono mi marido, le he dicho antes, mira, tengo una rata, y dice, si es un cerdo, es una rata cervina, una rata puerco, ¿cómo se llamaría esto? Bueno, es igual, es el bebé, el bebé, el bo, es muy gordo, es un... Mira, le parezco yo, se me hincha la papada, bueno, pues eso, es igual. Igual, bueno, pues resulta que está en la caja, y claro, yo cuando cogí la caja dije, ah, qué bien, será un tamaño así, bueno, sí, lo ves con la base, pero bueno. Aquí tenemos la escena en que se basa este, digamos, esta figura, que es cuando, cuando Chihiro le dice, cuando llegan ya de la estación a la parada de la casa de Ceniva, le dice que se suba al hombro, pero Bo le dice, no, y se va, caminando, porque dice, déjame estar, yo ya lo hago, yo solo, que luego se sube, pero aquí no, aquí quería ir caminando, él tranquilamente. Pero bueno, es esta escena que va para allá, como siempre, producto Studio Ghibli, con el, con, digamos, el, el, la pegatina, la etiqueta de Approved by Studio Ghibli, aquí tenemos un dibujito de, de ellos dos, y vamos a ver, os voy a enseñar a estos pequeñitos, porque son pequeñitos, chachán, es una ratita. Es pequeñita, son pequeñitos, pero bueno, a ver, mirad, yo os voy a decir una cosa, yo esta figura, cuando la vi, me gustó mucho, pero luego, no me acababa de convencer, porque, bueno, es que a ver, la cara que tiene Bo, el ratoncito, parece un culo, pero, pero es que claro, es, depende de cómo lo miras, dices, es que claro, es un poco, tiene la cara, como muy así, pero, más que nada por la nariz y eso, pero es que es así, es así en la película, y entonces dije, no, porque si ya tengo de cada película una figura, digamos, representativa de alguno de los personajes, pues yo quería tener a él, claro, es que, que van a poner de representación, así en figurita de animal o de, o de personaje, demasiado grande los, digamos, los personajes de Chiquiro, imagínate, uno de esos dioses, o estaría bien, o un sin cara enorme aquí, bueno, pues entonces, claro, dije, bueno, vale, sí, vamos a cogerlo, porque, porque sí, porque así tengo un producto del 20 aniversario, pero ya veis, es muy pequeñito, pero es muy mono, si lo miras bien, ojo, que cuando lo he puesto ahí, digo, ay, queda muy bonito, con aquí el pajarito, que, por cierto, tiene que ir los pelos para arriba, pero es que no, no puedo, que se me va a romper, pero está muy bien hecha, muy bien, la verdad, como todas las réplicas estas de escala 1, 1 de los personajes, pero son 40 euros, pero bueno, es igual, no pasa nada, he conseguido solo comprar una cosa, me he comportado y lo he hecho bien, así que ya os digo, es muy chulo, os lo voy a enseñar ahora de cerca, pues aquí lo tenéis, a ver, que es muy mono, depende de cómo lo miras, es que, ¿sabes qué me falla? este voltito aquí, pero es que, claro, si es que es así, pero es muy mono, ¿verdad? tiene a pajarito, pajarito es una monada, la roca pequeñita, pero está muy bien hecho, como estas figuras que hacen tan réplicas exactas del personaje, con todas sus arruguitas, ya sabéis que es muy gordete, entonces esta ratita está, está un regordeta, que no veas, pero está muy bien, a ver, al principio quizá no me gustaba, pero luego cuando lo ves, lo ves más de cerca, es muy mono, y tiene esta cajita como diciendo, ¿qué me dices, Chihiro? que déjame en paz, que yo voy solito andando, y no se quiere enfocar así, pero bueno, que está muy bien, yo la tengo puesta aquí, a ver, con estas otras figuras, y entonces queda muy bien, mira, es que si fuera más grande quizá quedaría demasiado, demasiado acumulación, pero no, queda muy bien, ¿verdad que sí? y esta figura de Chihiro, ya os digo, ha sido la que me ha hecho recapacitar y no gastar más, porque con ella ya me gasté bastante, y es una preciosidad, es, bueno, es que es la escena tal cual, sacada de, digamos, de la película, tenemos aquí a Sin Cara, y no se quiere enfocar hoy bien, bueno, como siempre en mi móvil, no sé por qué, nunca enfoca bien, y aquí tenemos a Chihiro abrazando a Haku cuando la viene a buscar en casa de Zeniva, y es que de verdad, no me digáis que no es una maravilla, y aquí tenemos la farola, aquí sí que es la farola como la película, no como esa cosa tan extraña y tan monstruosa que ha salido por el aniversario, ¿verdad? pero es que hasta el musgo del suelo, las patas de Haku, es genial, lo único que pesa mucho, yo no os la voy a mover ahora, porque es que si no, no quiero, no quiero que se me rompa nada, pero Chihiro, es que la cara de Chihiro, a ver si puedo, ahora sí con el flash se ve mejor, la cara de Chihiro está, bueno, perfectamente hecha, con la sonrisa que le hace a Haku cuando llega, que no se ve bien ahora, pero es una pasada, de verdad, es genial, y un súper recuerdo que tengo yo de este 20 aniversario, así que ya estoy contentísima con estas dos figuras, productos del viaje de Chihiro. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, ya os digo, tenéis los productos, algunos de ellos ya se han agotado, como siempre pasan estas cosas exclusivas y limitadas que nada hacen y se vuelan, pero esta ratita de momento la tenéis disponible en café de Donguri, que es donde yo lo compré, eso no os lo he dicho, es verdad, yo lo compré al final en café de Donguri, porque si lo compraba por Donguri Sora, tardaba más en hacerme, desde FromJapán, si ponía el link de Donguri Sora, que pasa, tenía que esperar para hacer, para buscarte los que vale, entonces con el de Rakuten, de café de Donguri, es directo, es como una compra de Amazon en Japón, pues lo pones y lo pagas al momento y entonces ya después te dicen, oh, del proceso, o sea, el orden procedido, bueno, que ya está hecho. Por eso lo compré en café de Donguri, como igualmente no iba a conseguir nada con la ratita, porque son 4.950 y eran 8.000 yenes para poder conseguir el Paypal, pues lo compré. Pues eso, que si queréis alguno de estos productos, lo buscáis en Donguri Sora o en café de Donguri, porque ya sabéis que luego estos productos de los aniversarios, luego suben de precio muchísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos y te la shai.